De Puerto Viejo Pero en la casa se lo quitó, para regalárselo a su muchacha Pero en la casa se lo quitó, para regalárselo a su muchacha Y no pierdas la idea, Ana María, te llevo a pasear Para Salinas, si quieres también, podemos ir Tu luna de miel, a Medellín Y no pierdas la idea, porque es verdad, te llevo a pasear A Bogotá, si quieres también, podemos ir Tu luna de miel, a Medellín Buen sabor norteño Buena manada Les garantizo que don Fidel, vaya a pensar que tan pobre soy Que mucho dinero podrá tener, pero nunca le da lo que yo le doy Que mucho dinero podrá tener, pero nunca le da lo que yo le doy Y no pierdas la idea, Ana María, te llevo a pasear Para Salinas, si quieres también, podemos ir Tu luna de miel, a Medellín Y no pierdas la idea, porque es verdad, te llevo a pasear A Bogotá, si quieres también, podemos ir Tu luna de miel, a Medellín De Puerto Viejo, te traigo yo De Puerto Viejo, te traigo yo El medallón, el medallón, el medallón que usaba un pirata Pero en la casa se lo quitó, a regalárselo a su muchacha Pero en la casa se lo quitó, a regalárselo a su muchacha Y no pierdas la idea, Ana María, te llevo a pasear Para Salinas, si quieres también, podemos ir Tu luna de miel, a Medellín Y no pierdas la idea, porque es verdad, te llevo a pasear A Bogotá, si quieres también, podemos ir Tu luna de miel, a Medellín A Bogotá, si quieres también, podemos ir A ver a ustedes, a través de las redes sociales El medallón, puro manada